Guau, 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 cheese Yo tengo una mulata que es muy linda y muy bella Yo tengo una mulatica que es muy linda y muy bella Y tiene sus dos ojos que parecen estrella Yo tengo una brilleña que es muy linda y muy bella Yo tengo una brilleña que es muy linda y preciosa Yo tengo una brilleña que es muy linda y preciosa Yo tengo una brilleña que es muy linda y muy bella ¡Ay! Yo tengo una brilleña que es muy linda Yo tengo una brilleña que es muy linda ¡Ay! Yo tengo una brilleña que es muy linda y muy bella Yo tengo una brilleña que es muy linda y muy bella Yo tengo una mulata que es muy linda y muy bella Yo tengo una mulata que es muy linda y muy bella Y tiene su voz que parece estrella Oh, tu candela, yo quiero que no te creen Oh, tu candela, yo quiero que no te creen Oh, tu candela, yo quiero que no te creen